12 dispositivos para hombres que están a otro nivel. A pesar de que a todos nos encantan las formas innovadoras en que la tecnología resuelve nuestros problemas, no es fácil elegir los dispositivos adecuados para sus necesidades específicas. Aquí estamos para ayudarte con eso. Particularmente, los hombres aman los dispositivos más que nadie. Entonces, por esa razón, hemos preseleccionado los dispositivos más espectaculares que existen y que a todos los hombres les encantaría poseer. Ya sea que te guste pasar tu viernes por la noche asando hamburguesas o que disfrutes de aventuras extremas al aire libre, tenemos dispositivos que se adaptan a las necesidades de cada hombre. ¡Vamos a verlos! 12. Dispensador de cerveza de Physix. Recién salido de la llave y listo para servir, Physix le ofrece la oportunidad de disfrutar de su bebida favorita en cualquier momento y en cualquier lugar. El dispensador de cerveza casera Draft4 funciona con USB o batería. La tecnología de microespuma utiliza ondas sonoras y dinámica de fluidos para garantizar que tenga el vertido perfecto. Todo lo que tiene que hacer es colocar cualquier lata o botella de cerveza de cualquier tamaño en el Draft4 y tirar de la palanca hacia adelante para verter la cerveza a presión a una velocidad controlada. Cuando empujas la palanca hacia atrás, comienza el proceso de sonicación, que aplica ondas sonoras para convertir la carbonatación natural de la cerveza en la microespuma ideal. Las pequeñas burbujas uniformes tienen la densidad perfecta con un aroma, sabor y sensación en la boca mejorados para todos los amantes de la cerveza. 11. Herramienta de entrenamiento de golf CTRL. Si te gusta el golf y estás buscando una manera de mejorar tus habilidades, CTRL tiene una solución que te ayudará a dominar tu mejor swim con una manga biocinética, con las instrucciones personalizadas que recibes. No hay duda de que verás una mejora en tu juego. A diferencia de otros golfistas, CTRL proporciona un entrenamiento 100% personalizado, por lo que es efectivo si eres un completo principiante o un experto. Nadie hace un swim de la misma manera, y los fabricantes detrás de CTRL lo saben. El algoritmo de entrenamiento de CTRL se adapta a tu estilo único y aprende lo que funciona mejor para ti. La aplicación también brinda comentarios basados en su ruta, así como la cara del palo ideal, por lo que hay mejoras en cada paso. 10. Cámara de seguimiento inalámbrica. Si vas a hacer un viaje de casa, necesitas este dispositivo en tu mochila. La cámara de seguimiento inalámbrica SteelCam le permite configurar el dispositivo en tan solo 3 minutos. Simplemente descargue la aplicación Coman, cree una cuenta de SteelCam, agregue su dispositivo y configure su cámara. Está disponible en AT&T, Verizon o una red celular global. Con esta cámara puede acceder y administrar imágenes desde cualquier dispositivo. Las imágenes que captura se envían directamente a su teléfono a través de la aplicación. El escaneo rápido del código QR permite una configuración eficiente para llevarlo al campo, tomando fotos rápidamente. 9. Prensa de hamburguesas. Si hay algo en lo que los hombres son particulares, son sus hamburguesas. Son adictos a ellas, especialmente la parte de asar a la parrilla. La prensa de hamburguesas es tu compañera perfecta si buscas hacer hamburguesas perfectamente redondas con una máquina. También obtendrás el libro electrónico de recetas de hamburguesas rellenas gratis. No importa con qué frecuencia hagas hamburguesas con este dispositivo. La limpieza siempre será sin esfuerzo y segura para los lavavajillas. Prensa, rellena, sella y en parrilla. En cuatro simples pasos, la noche de hamburguesas será mucho más divertida. También es ideal para hamburguesas más grandes que son las más difíciles de manejar. Prepárate para asar toneladas de tus hamburguesas favoritas toda la noche. 8. Pulsera magnética rack. Sostener todos los tornillos, clavos, pernos, arandanas y brocas necesarios mientras está arreglando algo en su casa puede ser una molestia. ¿Terminas extraviando algo? Si puedes identificarte con esa lucha, te encantará la pulsera magnética rack, que viene con 10 imanes fuertes incrustados en cada lado que rodea casi toda la muñeca. Es un gran ahorro de tiempo porque proporciona una tercera mano de ayuda muy necesaria. La pulsera también es excelente idea de regalo de Navidad para los hombres en su vida, incluso su padre, hermano o esposo. Gracias a la talla única ajustable, la pulsera puede ser utilizada por todos. 7. Later Boss. Todo hombre necesita un buen cepillo de afeitar en su vida. El primer cepillo de afeitar calentado y autoespumante del mundo llevará al afeitado al siguiente nivel. Al afeitarse de la manera tradicional, es decir, usar una mano para ponerse espuma, a menudo corre el riesgo de que le presionen la barba, incluso puede resultar en cortes, pellizcos o pelos encarnados. Ya no tendrás que preocuparte con eso cuando uses Later Boss. Los cepillos del dispositivo producen una espuma caliente que abre los poros y suaviza la piel, lo que hace que sea mucho más fácil para usted afeitarse. Las células muertas de la piel también se exfoliarán, por lo que no solo su piel se sentirá suave, sino que también se verá súper fresca. Es un método de afeitado indoloro y sin desorden, así que asegúrese de checar el producto si está buscando actualizar su cuidado personal. 6. Terapia de pies pedicure solar. Si eres un hombre con una agenda ocupada, echa un vistazo a tus pies. Sí, podrían necesitar un poco de ayuda. El dispositivo de terapia de pies casero pedicure solar le ofrece una forma de masajearlos de vuelta a la grandeza. Es un dispositivo de pedicura eficiente, saludable, higiénico y sostenible que funciona completamente con energía solar. También le permite elegir entre masajes ásperos y suaves, dependiendo de sus necesidades. Además, apenas se tarda unos segundos en dar a tus pies el delicado tratamiento que se merecen. El dispositivo es totalmente impermeable y, como requiere piel húmeda, funciona mejor en la ducha. Funciona con energía solar, por lo que puede ser más ecológico y decir adiós a los desperdicios de baterías. Este es el tipo de cuidado personal que todo hombre necesita. 5. Cartera metálica Novo Design. Las carteras son imprescindibles, pero ¿cuántas de ellas son tan únicas y funcionales como la cartera metálica Novo Design? Estas carteras se fabricaron para facilitar la clasificación y mantener la eficiencia y el atractivo. El núcleo cortado de aluminio sólido y la hebilla autoajustable está construida con acero inoxidable. El núcleo guía y organiza sus pertenencias, mientras que la hebilla se asegura de que estén sujetas de forma segura. Puedes guardar tus tarjetas tanto en el interior como en el exterior, gracias al diseño de doble bolsillo. Llevar una billetera como esta, sin duda lo diferenciaría de sus compañeros. 4. Afeitadora eléctrica para la espalda Lithium Max. El afeitado de espalda es tan esencial como molesto, pero vamos a hacerte la vida más fácil presentándote la afeitadora eléctrica Lithium Max Plus, la afeitadora de espalda más avanzada jamás construida con más de 15 años de investigación y desarrollo. Proporciona dos cabezales de fijación, un amotiguador multifuncional, un mango ergonómico de goma con un alcance extremo y una batería increíble que dura hasta 5 veces más que una afeitadora normal. También cuenta con una luz de carga indicadora roja-verde y un botón de ráfaga de encendido adicional para afeitar a través del cabello extra grueso y enredado. Independientemente de tu tipo de cabello, este dispositivo es la solución. 3. Rodilleras rodantes. Junto con la pulsera magnética que mostramos anteriormente, estas rodilleras rodantes serán el accesorio perfecto para cuando estés arreglando tu casa. Las rodilleras tienen una almohadilla de gel cónica diseñada para desplazar uniformemente el peso y disminuir la presión sobre la rodilla mientras se asegura de que se ajuste al contorno de cada rodilla. Instalación de baldosas o pisos de madera, alfombras, trabajo de albañilería, pintura de lugares bajos, trabajos de construcción, detalle y mantenimiento de automóviles, estanterías de almacenamiento, jardinería y mucho más. Usted nombre la actividad y estas rodilleras rodantes serán el accesorio ideal. 2. Kit de supervivencia ALIX. Aquí tenemos un kit de herramientas múltiples que es perfecto para todos sus viajes por carretera y aventuras al aire libre. Contiene 24 herramientas vitales que son útiles en todo tipo de situaciones. Estos incluyen un cuchillo de supervivencia, pulsera para paracord de supervivencia, cierra de alambre, clip para botella de agua, manta de emergencia, pedernal, raspador, tubo para soplado de fuego, yesca para fuego, linterna y mucho más. Puede colocar este útil kit en una mochila, automóvil, cajones, bolsillos o bolsa, junto con sus aventuras al aire libre. También tiene todos los elementos necesarios en caso de un desastre natural. Si tu novio es un excursionista o un campista frecuente, este kit es una excelente idea de regalo que seguramente alegrará su día. 1. Láser para rifle de caza Pinti. Otra actividad que a los hombres les encanta es la caza al aire libre. El láser verde para rifle de caza Pinti lo hará aún más emocionante. Esta mira láser presenta una longitud de onda de 523 metros y funciona bien en cualquier condición climática. Es súper duradero, gracias al aluminio de grado aeroespacial utilizado en su construcción. El láser verde es bastante potente, lo que lo hace visible en varios entornos con una precisión impresionante. También viene con control remoto, por lo que puede encender y apagar fácilmente el láser cuando lo desee. Ya sea un tirador novato o todo un profesional, te encantará este láser. Para cualquier hombre con un arma, este visor láser es imprescindible. Muy bien, comenta a continuación cuál de estos dispositivos llamó más tu atención. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Trent Joint y nos vemos en el siguiente.